Bueno, aquí otra vez, esta vez para informaros de la otra formación que tiene Luz Natal, que es la formación de Yoga y Mujer acompañando los ciclos femeninos. Una formación preciosísima, que son cinco módulos que recorre de la mano del Yoga cómo poder acompañar esa fertilidad, ese prenatal, ese posparto, mamás y bebés, esa menopausia... Bueno, los tesoros de las mujeres, ¿no? Y es una formación que está dirigida para cualquiera que esté interesado en saber un poco más de esa esencia femenina, de esa energía femenina, de esos ciclos, para practicantes de Yoga, para profesores de Yoga, para gente que se dedica a acompañar a las mujeres en los diferentes ciclos, ¿no? Y bueno, vamos, esta sería la sexta vez que se hace, es muy bonita, os animo a que oteéis por lo menos, que leáis de qué van los módulos y aquí estoy para cualquier cosa. Empieza en marzo, a principios de marzo, el primer fin de semana de marzo, o sea que está muy encima. Y bueno, ahí queda, en luz arroba luznatal.com me podéis escribir y el teléfono en 654-069-121. Venga, un abrazo.